Alen, ¿qué significa este gol para vos en este momento? Bueno, importante, yo creo que esto me motiva para seguir trabajando fuerte, yo creo que no había tenido mucha oportunidad, hoy el propio me da esa confianza y creo que respondí bien, importante porque el equipo ganó e importante porque lo pude anotar. ¿Cómo está esa competencia en la liga por los puestos ahí de mediacaños? Bueno, te digo que hay una competencia sana, yo creo que hay varios jugadores por puesto y lo importante aquí es que cada jugador que entra hace la diferencia, entonces el profe tiene mucho que escoger y todos van a ganar el mismo resultado. Alen Guevara para Fútbol Costa Rica, muchas gracias.